Música Ferrocarriles del Ecuador en su filial Costa ofrece a sus ciudadanos y visitantes de otras provincias por este carnaval una alternativa distinta para disfrutar con amigos y familiares. Bueno, nuestros productos de la filial litoral son Tren Dulzura que sale este sábado, Durán, Buca y Durán, así como el domingo en la misma ruta y como una cuestión extraordinaria por carnaval vamos a salir el día lunes, Durán a la UCI y al día siguiente vamos a regresar a la UCI-Durán. Con un tren que ofrece servicios de primera, podrá dar un paseo inigualable conociendo caminos que de seguro no habrá visto antes, viajando de manera cómoda y muy confortable. Dentro de lo que es el convoy del tren tenemos una cafetería que esta de aquí da los servicios básicos de venta de cafés, bebidas no alcohólicas y algunos snacks que tenemos. Aparte de las comodidades que tenemos dentro del coche, ya que es un coche que ha sido hecho en Europa, que tiene un aire acondicionado que puedo modificarlo de acuerdo a la ruta en la que vaya y los asientos son muy cómodos. En la ruta de la dulzura podrá conocer el proceso del cacao y tener la oportunidad de bajar en Bucay para probar su gastronomía. En un paseo que será desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde aproximadamente, pero además está la ruta Durán a la UCI. En la ruta Durán a la UCI es una ruta que tiene otras actividades. La que me gusta que tenemos al momento es la visita a la hacienda costera, que lo hacemos en Bucay, donde vamos a tener una degustación de palmito, que es lo que llaman chontan en la Amazonía. Y es bien interesante saber que se puede hacer un ceviche delicioso con aquello. También tenemos en naranjito, tenemos la degustación, ahí sí, de chocolate. Tenemos una marca de chocolate, la que ustedes van a hacer una especie de test ciego, donde van a probar y ustedes van a decirme qué tiene ese chocolate mezclado. Si usted se encuentra interesado, no dude en llamar al 21-54-922 o ir a los puntos de venta ubicados en la estación de Durán o en el Malecón 2000. Una alternativa nueva por disfrutar.